Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se toma la tensión arterial con un tensiómetro manual. Es una cosa que he visto hacer mal a muchísimos estudiantes, así que quiero hacer este vídeo para que lo tengáis muy claro y hacerlo siempre perfecto. Yo soy Carlos de Enfermero y hoy vamos a tomar la tensión arterial con un tensiómetro manual. Vale, primero de todo voy a explicar las partes del tensiómetro para que no haya ninguna duda mientras se hace la explicación. Tenemos por aquí la pera o el insuflador, que es lo que echa aire, y una válvula que cierra y abre el paso del aire. Después tenemos el manómetro, que es lo que mide la presión, el tubito del tensiómetro y lo que es el manguito. Vale, la medición de la tensión arterial se realiza con fonendo. Entonces, la correcta colocación del fonendo, ¿vale? Siempre tiene que ser con las olivas, que son estas partes de aquí, posteroanterior. Es decir, de atrás hacia adelante. ¿Vale? No así. Tiene que ser de atrás hacia adelante. Y así ya comprobamos que se escucha bien. Es muy importante que el paciente no tome líquidos, no realice ejercicio y no fume o coma justo antes de la prueba. Pero Carlos, yo trabajo en un hospital y en el hospital el paciente está lleno de líquidos, está en tal posición. Si está en una posición difícil, está tomando líquidos o está con una medicación, no pasa nada. Yo tengo que explicar en condiciones óptimas. Lo ideal es que el paciente se siente con las piernas sin cruzar y con el brazo a la altura del corazón más o menos. Se suele hacer tomas en brazo izquierdo y brazo derecho, pero es más correcto hacerlo en el derecho. Aquí tenemos el manguito y aquí siempre, casi todos los manguitos nos dicen dónde debemos colocar esta parte, esta señal, esta marquita en la fresura del brazo. Como veis el brazo a la altura del corazón, sentado, relajado, sin cruzar las piernas. No se coloca excesivamente apretado ni excesivamente suelto, tiene que entrar un dedito. Colocamos el fonendo en la fresura y con la pera vamos insuflando hasta que llegamos más o menos a 230-240. Esto es un error porque debe dejarse de insuflar con la pera cuando se dejan de oír los ruidos, pero suele ser entre 180-190. Si llegas un poquito más arriba no pasa nada porque es para tener un poquito más de margen. Soltamos, abrimos la válvula poquito a poco y lo que hacemos es que el manómetro va bajando la presión y empezaremos a oír unos ruidos de koroskov, que son estos. Cuando se empiezan a oír esos ruidos nos da la presión arterial sistólica y cuando se dejan de oír los ruidos de koroskov nos da la presión arterial diastólica. Si por ejemplo empezamos a oír los ruidos justo en 120 sería la presión sistólica y si dejamos de oír los ruidos en 60 sería la presión diastólica. Un truquito es que aparte de oírse los ruidos el manómetro va dando como pulsos porque la presión arterial, los pulsos del corazón y de las arterias se van viendo, se hacen visibles en el manómetro. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Lo he hecho cortito para que no sea muy pesado y podáis ver bien cómo se toma la presión arterial. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre digo, lo más bonito que tiene es el cerebro.